Esta manera para ustedes Muchas gracias Santa La gente de Yunga presente hoy con nosotros Gracias con cariño Otro gigante Excitazo Que lindas canciones, bellas melodías Porque estamos En el corazón del Perú Vemos Jenny Ramos Amor que nace del corazón Es amor puro y verdadero Así te muerto en un tiempo En un tiempo de estudiantes Pero tus padres interesados Fueron causantes de tu desgracia Destreciaron mi amor Mi amor de pobre Te entregaron otro cariño Te entregaron otro cariño Pero tus padres interesados Fueron causantes de tu desgracia Destreciaron mi amor de pobre Te entregaron otro cariño Te entregaron otro cariño Preferiste la riqueza Que el amor sincero que yo te daba Y ahora sufres Que esterna de dos Ahora él sufre y llora En brazos de quien no la ama Creyendo ser tan dichoso Aparenta buena vida Por eso el dinero con la riqueza En esta vida no es todo Cuando hay amor sin condición Junto a la tumba muere Por eso el dinero con la riqueza En esta vida no es todo Cuando hay amor sin condición Junto a la tumba muere Junto a la tumba muere Tus padres por oponerte A nuestro amor verdadero Por buscar otro mejor Ahora lloran por gracia Tus padres por oponerte A nuestro amor verdadero Por buscar otro mejor Ahora lloran por gracia ¡Eso! ¡Vamos, Rony! Otro descubrimiento más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kimi! ¡Facusparia! ¡Y los solteritos más codiciados de Boraf! Y para todos los amores interesados ¡Así como el tuyo! ¡Así como el tuyo, Rupert! ¡No! Pero querido La riqueza no dura mucho Y para el señor Alcalde ¡Y para el señor Alcalde, David Ovisto! ¡Y para el señor Alcalde, David Ovisto! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Arriba anda, Yungar! ¡Muchasimas gracias, señor Alcalde! ¡La familia Durán! ¡Fuera que los guayles! Sí, por favor Oye, mírala, 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 mírala esa bandida Y cómo se goza, cómo se goza, cómo se goza Mírale cómo baila, cómo goza Tú puedes, tú puedes, tú puedes Y a ver, vamos a patearlo Se ha pateadito, sí, sí, se ha pateadito, sí, sí Una vueltita, vueltecita, otra vueltita, vueltecita Una vueltita, vueltecita Gracias ¡Gracias!